La experiencia del primer momento cuando yo llegué fue genial, la primera vez que hablé con la doctora Triana fue por medio de virtual en Zoom y me encantó su manera de ser, su calor humano, ella respondió todas mis preguntas, todas las dudas que yo tenía, se tomó su tiempo, como se dice en inglés tiene un great bedside manner, que es una persona que te explica punto por punto y todas las dudas que yo tenía me las respondió y eso me hizo tener mucha más confianza de venir a Cali y realizarme la cirugía. Desde el primer momento que yo vine aquí al consultorio con la doctora Triana, me impactó no solamente porque su grupo de trabajo es excelente, desde el portero hasta las enfermeras, todo el grupo, todos ustedes han sido muy queridas, se portaron muy bien, estuvieron pendientes desde el primer momento, hasta ahora, hasta ya después de salir de la cirugía, de realizarme todos los masajes posquirúrgicos, etcétera, todo el mundo ha sido, mi experiencia ha sido excelente. No dudaría en recomendarle a la doctora Lina Triana para mis amistades en los Estados Unidos para que vengan y se realicen cualquier cirugía que deseen hacerse. Los resultados hasta ahora han sido geniales, no he tenido, gracias a Dios, ninguna complicación, estoy feliz, me siento que me veo muy bien y me voy, gracias a Dios, muy contenta, muy contenta. Los resultados han sido excelentes.